Como se los avisamos en el video anterior, el Sport Boys del Callao fue visitado por sus propios hinchas para hacerse escuchar tras la volea recibida el miércoles pasado, ya que se dejó entrever que habría habido un amaño de partidos por apuestas deportivas, aunque luego ambos equipos fueron a desmentir. En esa línea, el plantel chalaco declaró tras la visita de sus hinchas que acabó en agresiones físicas. Muchas personas pensaron lo peor de cada uno de nosotros y atentaron contra la integridad física de varios de mis compañeros. Una sospecha de amaño de partido luego de que Manucci goleara Sport Boys por 6 a 2, por parte de una casa de apuestas que terminó, con barristas de Sport Boys ingresando y atentando con la integridad física de los jugadores durante el entrenamiento. Irresponsablemente, una casa de apuestas saca un comunicado bomba que nos mancha como institución. El Club Rosado manifestó mediante su administrador su incomodidad, negando rotundamente el hecho y condenándolo. Que esa irresponsabilidad hizo que nuestra integridad como institución quede manchada, que nos ponga en riesgo con los hinchas que creen una información así. Consultamos con integridad de la Federación Peruana de Fútbol y también nos indicó que no había ningún tipo de anomalía. Jesús Barco habló por todos los jugadores y explicó lo ocurrido durante la práctica. Su molestia de ellos, netamente por la apuesta, no vinieron por otra cosa, vinieron por la irresponsabilidad del comunicado de las apuestas. Yo les digo a todos los hinchas de que este grupo rechaza tajantemente, vuelvo a repetir, de toda acusación. Juan Alayo, DT del Club, quedó consternado por la situación y dejó un claro mensaje. Nadie tiene derecho a venir a dañarte, a lastimarte, porque somos seres humanos. Los días pasarán, pero no, queremos dejar un precedente de que esto no se maneja así. Previamente el club había enviado un comunicado. A su vez, la agremiación de futbolistas hizo lo propio. Recordemos que los hinchas rosados son de los que más a veces visitan a su propio prontel en busca de resultados, porque de hace rato que solo pelean por no descender. Encima de todo, tuvieron la federación en contra el año pasado, por lo que estuvieron cerca de perder la categoría. Ahora, con respecto al tema de las apuestas esportivas, es bien complicado confirmar y amañen algún partido por ese tema. Sin embargo, sabemos que en un campeonato organizado, por la federación de Lozano, todo se puede esperar. Ojalá algún día se destape la olla de grillos, porque de lo contrario, nunca vamos a mejorar como fútbol peruano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!